Vehículos oficiales y patrullas de policía trasladarán a los usuarios del transporte público durante el paro de camiones que podría ocurrir el miércoles 6 de marzo. El presidente municipal, Alejandro López Caballero, aseguró que el Ayuntamiento de Hermosillo estará al pendiente de la ciudadanía ante la posibilidad de que el Sindicato de Choferes y la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano en Hermosillo, Sociedad Anónima, SICTUSA, cumplan la amenaza para paralizar el servicio. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Cuando por alguna razón disminuye el número de unidades que están prestando el servicio, nosotros ayudamos con patrullas, unidades propias del ayuntamiento o camiones que hemos rentado, afirmó el municipio. En cuanto a la propuesta de municipalizar el servicio de transporte público, el alcalde capitalino opinó que esa posibilidad tendría que analizarse porque de momento no se cuenta con los recursos para que el servicio opere correctamente.